Y ahora voy ya sin el viento planeado en el viento y llevándolo al mar Voy a arrojarme la espuma entre el agua y la duna y al verlo hay que llamar No puedo llevar contigo este millón contigo a esta piedra lunar En mi casa, su resino, su luz de infierno, en el calor Y ahora voy a arrojarme la espuma entre el viento y el viento Y ahora voy a arrojarme la espuma entre el viento y el viento ... ... ... ... ... ¡Gracias!